Pero también fíjense que Felipe Biel está de regreso ahora a la pantalla de Estrella TV como conductor de la nueva temporada de Reto Famosos que se estrena el próximo lunes ya y aquí nos cuenta todos los detalles. Felipe Biel es el nuevo conductor del espectacular programa Reto Famosos por lo que se mostró muy emocionado con este importante proyecto en su carrera. Así es, esta es nuestra nueva casa, estamos todos trabajando para llevarle al público lo que se merece. Un buen programa entretenido, dinámico, familiar, lleno de retos, retos inesperados donde todo puede suceder y donde verán a sus famosos en facetas nunca antes vistas. Al preguntarle qué tan complicados serán los retos, el conductor, muy a su estilo, nos explicó. Sí, bueno, eso es lo que te digo, lo interesante es que los famosos que normalmente los vemos en las novelas, en la serie o conduciendo programas, aquí lo tienen la oportunidad de verlos en facetas más personales y metidos a la presión a veces de retos que algunos son muy complicados. Tienen que jugar, actuar, mancharse, probar comidas, animales, todo puede suceder. Y pusimos a Felipe en aprietos al cuestionarlo si estará dispuesto a enfrentar algún reto y sorpresivamente Armando Hernández respaldó la propuesta. Yo opino muy bien acerca de lo que estás proponiendo, yo creo que él debe de vivir de cerca los retos famosos. La verdad es que he estudiado mucho los retos, no me parece que sea necesario vivirlos. No, pero para que usted lo sienta, señor, y sepa lo que es realmente la emoción de estar aquí en Retos Famosos. Creo que ya con ver a Armando haciéndolo es suficiente. No se puede perder la nueva temporada de Retos Famosos a partir del próximo lunes, 14 de julio, con Felipe Biel y Grandes Estrellas. Claro que sí, amigos de Estrella TV, los invitamos a Retos Famosos, nueva temporada con nuevos retos y muchísimos famosos que los vamos a poner en aprietos. No se lo pierdan, 8-7 Centro por Estrella TV. Para Estrella soy Lupita Herrera.